Este corazón que aún te quiere Ya está muriendo, tarde con tarde Cómo se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo, alma de mi alma Sin vida mía ¿Adónde estás? ¿Adónde estás? Másame cielo, trájame tierra Quiero morirme si no vuelves más Ya podrás tener Eres uno entero Y entre tus manos Toda la dicha Y otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte solo Como y me siento Siempre hace frío ¿Adónde estás? ¿Adónde estás? Másame cielo Trájame tierra Quiero morirme Si no vuelves más